Me encantó, las cosas que estábamos hablando fuera del aire, dije, no se escuchó lo que me estaba diciendo, ¿no? Bienvenida, Renata Arroba. Muchas gracias. Y vamos a hablar de las arrugas, algo que aquí en mi cara no están. Todos tenemos arrugas. Todos tenemos arrugas. ¿Por qué están las arrugas, Renata? Mira, primero hay que quitar un mito de que las arrugas tienen que ver con edad. Hay personas que son sumamente jóvenes y de cualquier manera siguen teniendo arrugas. Entonces, para todo el tema de lectura de rostro, es la sobreutilización de una emoción en particular. Entonces, habrá personas que marcarán más una arruga que otra. Y el chiste es entonces empezar a hacer como este diálogo interno para empezar a entender exactamente qué es lo que realmente mi alma me está diciendo. Entonces, para mí, arruga es la brújula emocional que me va a decir qué tengo que sanar, pero como antier. Me gusta la brújula emocional. Emocional. Por ejemplo, la arruga que sale en el enseño, a ver si se ve esta, ¿no? Que de repente hacemos como en el enojo que se ve aquí arrugada. Y que además la gente o sí o sí la vincula automáticamente con, híjole, es bien gruñona. Es más, ni te le acerques porque seguramente te va a gritar. ¿Y sí o no? Ese es el efecto que va a tener. Son personas entonces muy reactivas. Pero la causa pueden ser diferentes. No nada más enojo. No nada más enojo. Hay gente que sí puede ser a través del enojo y que no sabe gestionar sus emociones y se activa con cualquier cosa. Pero hay gente muy preocupona que empieza entonces a marcar, a marcar, a marcar esta arruga. Y sí, la respuesta va a ser una persona muy reactiva. ¿Cuál va a ser entonces la manera de empezar a eliminar esta arruga? Meditar, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos empieza entonces a generar muchísimo cortisol. Y bueno, qué mejor que ver, ponte fit entonces para empezar a hacer ejercicio y empezar a eliminarla. Y por ejemplo, lo contrario. La gente que sonríe mucho y que se ríe mucho y que de repente se arruga la patita de gallo. Me encantan. ¿Está bien o está mal? Me fascinan. Vamos a ver que hay como digamos dos tipos de arrugas. Las arrugas que nos van a decir, tienes que sanar algo ya antier como esta, como por ejemplo la que está abajo de los ojos. Pero hay arrugas muy lindas como las patas de gallo y las que salen justo de la nariz hacia la boca. Ay, esa no la soporto. Se llaman nasofaringeo. Las nasofaringeo. Y de hecho, las patas de gallo se hacen únicamente con la sonrisa que se conoce como la sonrisa Duchenne. Cuando tú sonríes de una manera falsa... A ver, sonríeme Duchenne. Duchenne. Es un poquito falsa. Pero una sonrisa genuina a fuerzas va a activar los músculos oculares, los músculos también que están en las mejillas. Y además, toda la sonrisa va a ser mucho más simétrica. Cuando es una sonrisa falsa, no activamos esta mitad de la cara. Entonces, es bien importante saber que la pata de gallo entonces es indicador de que estamos sonriendo entonces de una manera genuina. Verdadero. Porque sonríes con toda la cara. Sonríes con los ojos. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿funcionan los ejercicios faciales o no? Esto de hacer de repente, ya sabes, lo que existe, lo puedes buscar en YouTube y de repente hay unos que es... El abecedario, ¿no? Los abecedarios. Ah, el gesticular. ¿Sí funciona o no? Igualito que el ejercicio. ¿Funciona para marcar el abdomen, hacer abdominales? Sí. ¿Pero qué ocurre con ese ejercicio? ¿Qué? Que tienes que ser súper disciplinado y que lo tienes que hacer diario. Lo tendrías que hacer diario. Entonces, si funciona, pues sí, sí va a funcionar. Pero si no seguimos una rutina, una constancia y una disciplina, claro que nos va a funcionar una semana y después se nos va a bloquear la cara. Y mi otra pregunta, la gente que se coloca toxina botulínica, para no decir la marca, ¿sí es bueno o no? Porque de repente la pata de gallo te la puedes tapar con la toxina botulínica. Lo que me... Hijo, esta es una de las grandes preguntas. Te la puedo quitar por tres meses. ¿Cuál es el desafío? ¿Ser realmente un ajuste de pensamiento para empezar a eliminar de manera como ya... ¿Cómo qué? Más sustentable. Una de las cosas que yo siempre les digo es pónganse un diurex en la arruga que quieran eliminar. ¿Atrámenle? Este diurex que es lo que va a empezar a hacer. ¿Hasta en las arrugas de la felicidad te puedes poner un diurex? Que bueno, ahí yo diría, ¿para qué quieres quitarte esas arrugas? Bueno, pero ¿cómo me lo pongo? Te lo pones, por ejemplo, acá. Y en el momento entonces en que hagas una atención con ese diurex, vas a empezar a ver cuál es el tipo de patrón de pensamiento que estás, digamos, que utilizando. Entonces, híjole, en el momento en que pienso, no sé, que mi esposo no fue al súper, es cuando me enojo, entonces tengo que empezar a limitar. No, en el momento en que tengo que pagar las cuentas o la renta, digo... A la mejor ahí, a cada persona que se te está despegando. En el momento en que el talento me dice, no me pagaste y te denega, y el diurex salta. Ahí salta, ahí brinca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco con esto? Que empecemos a detectar cuál es el tipo de pensamiento que nos está generando esta expresión. Claro. Porque el pensamiento es lo que conecta con una emoción y es entonces lo que va a empezar a activar que nuestro lenguaje corporal, sobre todo la bioquímica, se empiece a segregar. Entonces, aquí el desafío es, si yo detecto cuál es el tipo de pensamiento que he venido generando, puedo entonces determinar cuál es la emoción y por lo mismo puedo hacer una transformación, ahora sí, sustentable. ¿Estamos a favor o en contra de todos los remedios y ajustes estéticos? Estamos a favor, si no, los investigadores nos se han quemado. Pero por el otro lado, no nada más apliques cosas externas, también hagamos una transformación interna que realmente pueda hacer que este cambio externo sea sustentable y que además tu alma como tal se pueda matanecer de una manera muy linda. Y alguien que es feliz y sonríe, no sé por qué, pero todo se ilumina mucho más. Osiriendo, pero no lo hice de una manera bien bonita. Hay gente guapamente feliz y en la cara se nota, se ve a través de la luminosidad, de brillar los ojos. Renata, quiero que vengas a seguirnos con este tema porque me encantó. Gracias, muchas gracias. Vamos con Irma, ¿no? ¿Vamos con Irma? Vamos.